Bueno, si puedo hablar de internacionalidad, el contexto de la investigación que yo desarrollo hace un poco más de 10 años tiene que ver con la comunicación entre gente que hace previsión del clima y los supuestos usuarios o stakeholders o lo que sea. O sea, gente que los climatólogos y meteorólogos sistemáticamente representan como alguien que está en la otra punta de la cadena. Y la presencia de científicos sociales en esos proyectos de comunicación siempre se me interesa mucho entender las expectativas de los científicos, los climatólogos y meteorólogos y qué quiere decir cuando usan la palabra interdisciplinaridad. Entonces yo voy a hacer una provocación acá con la palabra equivocación y voy a hacer referencia al trabajo de Eduardo de Castro, nuestro pueblo brasileño, que tiene un paper donde él dice que la etnografía es una equivocación controlada. Bueno, analizando los discursos de los meteorólogos en general, la idea de la interdisciplinaridad aparece como un nuevo electorado, o sea, un lugar que nadie encuentra pero que todos creen que a la vez que encontremos vamos a ser todos felices. O sea, es un tremendo filantonismo que está por detrás de eso todo, ¿no? Y, o sea, lo que me interesa, el experimento mental que me interesa hacer acá es ver que si los debates antropológicos que tratan de la relación entre el nógrafo y el antiguo, ¿no? Si lo que se puede sacar de ese debate quizás sea bueno para explicar problemas de relación entre disciplinas. O sea, si la comunicación entre el nógrafo y el antiguo, con todos sus problemas y cuestiones metodológicas y filosóficas, ¿qué puede decir eso sobre la relación entre, por ejemplo, antropología y climatología? ¿No? En términos de lo que se comunica y lo que no se comunica. La comunicación y los equívocos. Entonces, ¿cómo un experimento mental? Entonces, la idea de la comunicación con equivocación. Yo voy a definir que hay una equivocación controlada un poco más adelante, en la presentación. Pero la idea es, es, en último, o sea, el objetivo último es entender de qué manera la teoría del perspectivismo, que es una teoría también desarrollada por el video de Castro, puede ser utilizada para entender los conflictos que hacen parte de la interdisciplinaridad. Entonces, voy a empezar contando dos casos. Dos casos que me pasaron etnográficamente. Yo hice mi investigación de campo en una agencia meteorológica en el oeste de Brasil, y también con productores rurales que, supuestamente, eran unos usuarios de las informaciones de campo. En el principio de la investigación, yo dediqué un tiempo entendiendo cómo ideas sobre la naturaleza y sobre la sequía y la lluvia y el agua existían en la base cultural de la región. Entonces, yo hice un montón de entrevistas y etnografía en el campo, y escribí un trabajo donde yo discuto, presento datos y discuto lo que algunos autores llaman el complexo cultural del agua. O sea, la presencia del agua en un lugar semiárido, y cómo el agua tiene el poder de concentrar una inmensa cantidad de significación y emoción y lo que sea. Entonces, yo escribí ese trabajo como un ejercicio inicial de trabajo etnográfico, y al mismo tiempo yo tenía que justificar mi presencia dentro de la agencia meteorológica. Entonces, yo entregué el trabajo para el gerente de la meteorología, el departamento de meteorología de la agencia meteorológica. Igual ellos querían saber qué iba a hacer yo, o sea, qué está haciendo antropólogos entre nosotros, pero el tema es que yo también tenía interés en saber las relaciones del muchacho. Bueno, él y yo, y el día siguiente me venía a decir que estaba todo muy bien, pero él no veía en qué sentido todo aquello puede ser interesante. Porque según su comprensión, eso pasaba de la misma manera en todo el mundo. O sea, los esquimados y los canadienses tienen un amor y una comprensión estética muy intensa por la nieve, y la gente donde no hay agua es importante. O sea, él dijo, yo no entiendo qué relevancia tiene eso. O sea, lo que pusiste ahí de trabajo es eso común. Y eso me marcó mucho en el principio. Yo pensé, bueno, va a ser un poco más difícil de lo que yo creía establecer la comunicación. Muchos años después, estaba en la reunión del proyecto que Cecilia coordina, y estaba intentando explicar a meteorólogos cómo se construye la idea de hostilidad de una información climática para los usuarios. Y obviamente, parte de la discusión pasaba por el hecho de que, si tenías una cantidad inmensa de usuarios distintos, en términos de sus perfiles sociológicos, económicos y socioeconómicos, lo que sea, la utilidad es muy variable. Entonces, el hecho de que el modelo de previsión climática sea muy bueno en la visión del meteorólogo, no dice absolutamente nada lo que va a pasar con ese modelo en el mundo. Y una meteoróloga que estaba ahí, profesora de la universidad en Brasil, se quedó enojada. Dijo que la verdadera facilidad de un modelo meteorológico tiene que ver con el skill. Skill es una palabra en inglés que significa, es una manera de hacer una medición de qué bueno está un modelo de previsión para hacer previsiones, pero ellos hacen la medición de eso, hacer una previsión del pasado. Entonces, si yo tengo un modelo meteorológico que hace previsiones, lo que puedo hacer es agarrar todos los datos del 2014 y poner en el modelo los datos de enero del 2014 y hacer con que el modelo haga una previsión del 2014, pero yo ya sé que va a ser 2014. Entonces, ellos hacen eso en una cantidad inmensa, en una cantidad de grandes datos y pueden aferir qué bueno está el modelo o no. Y para ellas, ese es el punto de la utilidad del modelo. O sea, un buen modelo tiene un alto skill. Y pensamos un debate intenso donde yo decía, eso está mal, eso está equivocado. O sea, la utilidad del modelo no puede estar en el modelo. O sea, utilidad es un concepto relacional. Está siempre en la relación de una cosa con otra. Y lo que pasa es que el modelo se va a relacionar con muchas cosas. No, no el modelo, pero la previsión. Bueno, analizando los dos, o sea, yo me puse a pensar situaciones de conflicto. O sea, situaciones en que mi presencia en la relación con meteorólogos no funcionó bien. Y puse a pensar por qué razón ese momento de contacto interdisciplinario no ha funcionado bien. Y yo propuse una manera de intentar representar eso, pero utilizando el lenguaje de los meteorólogos. O sea, el lenguaje de los matemáticos y físicos. Intentando hacer una utilización del lenguaje nativo para modelar eso. Entonces, lo que propongo yo es así. Bueno, el mundo es una cosa que tiene, que no sabemos qué es, pero tiene un potencial de transformación inmenso. Y hay, obviamente, eventos y fuerzas, sea naturales, sea sociales, que producen la individuación de los agentes, unidades y organismos del mundo. Todo eso es un vocabulario de Jean-Bert Simondon, el filósofo francés. Lo que pasa es que, acá es una representación de cosas que se individuan en el mundo. El trabajo de la ciencia, de una manera en general, tiene en la representación que yo quiero, tiene tres dimensiones. La dimensión que yo llamo de variables, una dimensión que yo llamo de axiomas y una dimensión que yo llamo de doxa. O sea, variables son variables, o sea, son lo que se intenta controlar, lo que está en el foco de la atención de la actividad científica. El axioma no son las variables, el axioma son los presupuestos lógicos, que pueden ser ontológicos o epistemológicos, que hacen con que esa operación funcione. Entonces, uno mira la geometría, la geometría empieza con acciones, o sea, todas las ciencias tienen sus acciones, o sea, son la parte estructural, pero no son variables. O sea, no están puestas ahí para ser cuestionadas. Están puestas ahí para estructurar el trabajo de testar una variable. Y la cuestión de la doxa es el mundo fenoménico que existe por detrás, pero que es tomado como un hecho. O sea, ni siquiera es articulado como parte del problema. Entonces, eso es una parte de la realidad, que se acepta tácita, puede ni siquiera ser una parte de la realidad, no sé, es un axioma que sea una mención ficticia, pero que se toma de manera tácita, pero articulada. O sea, el científico conoce bien los axiomas de su trabajo y los utiliza como el encuadramiento para trabajar con variables. Esta parte del mundo es una parte no articulada, ni siquiera, o sea, es la cosa, es la parte del mundo que es tan obvia, que no llega siquiera a ser articulada en términos discursivos. Lo que pasa en el conflicto con mis amigos meteorólogos, es que yo me di cuenta que lo que es una cosa para mí, es otra cosa para ellos. O sea, cuando yo mostré mi trabajo con la descripción del complejo cultural del agua, yo elegí ese punto como una variable, en el sentido de cómo maneja culturalmente las significaciones y los simbolismos. Y el muchacho volvió y me dio a decir, no, 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 eso es absolutamente el problema, esto está acá, o sea, eso no puede ser variable, eso es parte de la doxa. Y, o sea, y estaba intentando desarticularme, si yo seguía como, de hecho, seguí con la cosa, empieza a haber una relación de tensión. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo esté ahí diciendo que no hay una variable que es la dimensión cultural de la relación ambiental, desorganiza la manera como el mundo está organizado en la meteorología. O sea, si yo digo, el meteorologista tiene sus variables, sus axiomas, y eso no está articulado, pero está ahí. Pero el foco de su inversión emocional, de expectativas de estar acá, acá fundamentalmente, eso es la arquitectura conceptual. Cuando yo llego y digo, mira, hay que sacar algo de acá, eso desorganiza el trabajo de mi drogólogo, al punto que él tiene una reacción emocional. Y, obviamente, pasa igual al revés, ¿no? Porque si me llega un muchacho sociobiólogo a decirme que un patrón de comportamiento cultural tiene que ver con alguna cosa genética, eso desorganiza mi mundo, me pone nervioso y me dice, bueno, ¿ya? Entonces, lo que estoy intentando decir acá es que hay cosas bastante más complejas de lo que es la interdisciplinaridad, lo que es simplemente tener o no tener ganas de conversar. O sea, estoy diciendo acá que la existencia de un campo de trabajo, por el simple hecho de existir, puede desorganizar otro campo de trabajo y por eso la universidad está estructurada con paredes muy gruesas y con puertas muy bien cerradas, ¿no? Bueno, y ahora un otro experimento mental que es una provocación. Es una tentativa de entender cómo la tecnología indígena puede... O sea, una cosa que la tecnología indígena tiene que es mucho superior a los estudios sociales y ciencias y tecnologías es el hecho de que la tecnología indígena nadie tiene la ilusión de que el conflicto se va a acabar. O sea, si uno va a llamar a los indígenas en serio, tienen que entender que los conflictos interétnicos no van a acabar, porque es parte de la configuración del mundo indígena. Lo que pasa es que los conflictos intradisciplinarios son parte de la organización de nuestro mundo, pero nosotros tenemos sistemáticamente ganas de hacer una negación concreta de eso, o sea, de no encararlo y por tanto seguir buscando el plural donde todos seamos felices. Entonces, lo que propongo acá es así, mira, imaginen, eso acá es un... Son dos disciplinas distintas, no se puede ver bien por... No sé si, no, 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 pero son dos disciplinas distintas que comparten el mismo grupo de axiomas. Podemos decir, por ejemplo, zoología y medicina, ¿no? O sea, zoología y medicina comparten algo claramente, ¿no? O sea, no sé, una creencia increíble en las moléculas, ¿no? En esa entidad, en las moléculas, ¿no? Entonces, usando como una metáfora de la etnología, puedo decir, bueno, hay una relación de consanguinidad acá porque comparte substancia. No pensamos acá otra cosa, digamos, por ejemplo, eh... Ingeniería en electrónica y mecánica cuántica, ¿no? Igual acá hay alguna cosa compartida, que sea... Y esa cosa compartida está en el axioma, y los axiomas pueden ser, como yo dije, ontológicos, o sea, tienen que ver con los existentes del mundo, pero pueden ser metodológicos también. En el sentido de... Trabajamos con los mismos presupuestos procesuales. Y ahí el hecho es que de la ingeniería electrónica y de la mecánica cuántica hay una consanguinidad, entre comillas, de, por ejemplo, la realidad subatómica y cómo la realidad subatómica está presente en otras cosas. Entonces, yo llamo esa consanguinidad. Bueno, hay situaciones donde los grupos consanguinos pueden establecer alianzas. Y decir... Puedes decir, por ejemplo, si hay una situación en que un grupo de personas decide abrir un proceso jurídico contra una compañería de telecomunicaciones, porque hay una antena inmensa, se supone que está causando cáncer en la gente que vive alrededor. Es con todas las dos cosas, ya te estoy terminando. Ahí tenemos problemas con moléculas y con... con eléctrons, ¿no? Y lo que pasa es que son mundos distintos, pero se puede buscar una área de sobreposición acá, que puede ser que no sea sobreposición en términos de acciones ontológicos, pero seguramente son más metodológicos, epistemológicos, en el sentido de que, bueno, es fácil construir la posibilidad de que utilicemos los mismos principios de racionalidad y de materialidad, del materialismo, ¿no? un abordaje materialista, y de la valoración de la inductividad. O sea, se construye una posibilidad, no, hasta hagamos una alianza. Bueno, todo bien, eso es clásico del mundo de la etnología. Lo que pasa es que, en la etnología, el papel del enemigo es muy importante. Y el enemigo está... Una de las cosas que los indígenas de la Amazonía, por ejemplo, dicen todo el tiempo, es que el primer grupo de personas que tienes que cuidar son los parientes, ¿no? El segundo son los aliados y el tercer son los enemigos. O sea, hay que cuidar bien de los enemigos, ¿por qué? ¿Por qué uno define su identidad en el mundo en la relación con los enemigos? O sea, el enemigo es la diferencia humanamente e invisible. O sea, como si eso todo fuera la relación a algo. Y ese algo, que no se articula muy bien, es lo que justifica la existencia de su otro. O sea, la necesidad de la existencia de la diferencia y de la utilidad que genera la energía para la elaboración de esas redes. Entonces, lo que quiero hablar acá y voy a terminar con eso, es la importancia del enemigo. Los indios son mucho más civilizados. En términos de que jamás les pasa por la cabeza disimando los individuos. El enemigo, como dije, hay que mantenerlos ahí. Bueno, claramente hay un problema histórico que es el hecho de que ciencias sociales y ciencias naturales en muchos contextos se ponen como enemigos. Se pusieron como enemigos a lo largo del siglo XX. O sea, arreglar las cosas ahora están lijos de ser una tarea así. Porque hay una historia de conflicto en el que está muy antiguo. Bueno, una posibilidad de una alianza entre meteorólogos y antropólogos es la existencia de un nuevo enemigo. Y, de hecho, la única razón por qué hay tantos antropólogos y sociólogos adentro de instituciones meteorológicas es el hecho de que, de hecho, hay un otro enemigo que se lleva al cambio climático. Eso no es el cambio climático. O sea, un enemigo grande suficiente para que los acuerdos axiomáticos sean construidos con mucha energía. Esa es una opción. La otra opción es metamorfosis. O sea, el campo de las ciencias sociales tiene que cambiar, transformarse en otra cosa. Y el campo de la meteorología tiene también que transformarse en otra cosa. Esa es otra cosa muy interesante de la tecnología, de la necesidad de metamorfosis. El problema es que siempre en nuestras sociedades occidentales, cuando existe un peligro o un enemigo, lo que pasa es el revés, es el refuerzo de un marco identitario conservador. Entonces, no son muy optimistas, en el sentido de creer, de hecho, que las instituciones meteorológicas van a cambiar para abrir espacio para los científicos sociales. Solo cuando los científicos sociales estén en la lista de trabajadores pagos. O sea, si son visitantes que organizan las reuniones, eso está muy fácil. Si el sueldo viene del orzamento de la emergencia meteorológica, las cosas caminan por un avión en ningún lugar. Y la otra posibilidad es gente que sea capaz de transformarse. O sea, probablemente el antropólogo y el meteorólogo no van a ser capaces de transformarse. Pero los yamanes, lo mismo que son capaces de transformarse en jaguares y vuelvo a ver, ser gente, son capaces de transformación. Entonces, es la identificación de los intermediarios estratégicos que son efectivamente capaces de transformación. Transformación en qué? En navegar universos axiomáticos distintos, sea en las ciencias físicas, sea en las ciencias sociales. Y ahí hay un campo muy interesante de ciencias sociales aplicadas o de ciencias físicas aplicadas o lo que sea, como por ejemplo la astronomía, donde surge la posibilidad de gente interesada en hablar con los dos mundos. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que, para terminar, las configuraciones de cómo el esfuerzo interdisciplinario entre las ciencias climáticas y las ciencias sociales se dan, creo que es mucho más reflejo que simplemente construir la coexistencia espacial o temporal. O sea, ponerlos en el mismo lugar por un rato o algo. Creo que mucho más cosas tienen que ser construidas para eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.